Juan Cruz, Messi no puede jugar, tiene una lesión, pero ha tomado unas vacaciones. ¿Será para tranquilizar su situación? Para calmar, para estar más tranquilo, para relajarse, estar con la familia y además aprovecha. Está mitad de vacaciones, mitad haciendo su recuperación y fíjate vos este detalle. Él está junto a su esposa en este momento, pero siempre con ojota y la bota, descalzo y la bota o zapatillas y la bota. Nunca se quita la bota de su tobillo derecho porque, claro, es parte de la recuperación y de todo lo que tiene que hacer. Recordemos que tiene comprometido parte de lo que son sus ligamentos de ese mismo tobillo, así que para zafar de la operación tiene que seguir algunos cuidados estrictos. Pero la está pasando muy bien, está muy tranquilo y eso es lo que más importa. Que el 10 se relaje, que disfrute de haber sido campeón y también de algunos homenajes. Recordemos que no solamente es campeón de América y lo fue por segunda vez que pudo defender su título, sino que también es uno de los jugadores más importantes de la Major League Soccer y de este club con una historia muy reciente que es el Inter Miami. Él arribó hace poquito, pero el club recordemos que tiene un puñado de años, junto con Gonzalo Higuaín, es de los dos argentinos más importantes de la reciente historia. Y ahí recibió un premio por los 45 títulos profesionales, los 45 títulos oficiales que ganó durante toda su carrera. 45 chicos de la Academia del Inter Miami se pararon con fotitos de los trofeos que supo ganar y por eso mismo él, ringueando un poco con la bota, se acercó muy amablemente no solo a saludarlo, sino también a recibir este bonito homenaje. Gracias.